No puedo parecer algo simple, un capricho capaz Sentir que intenso es estar solo, no me deja pesar Necesitaba no sentirme Me desnudo, no pensaba en el daño que me iba a causar Sabe como un vicio a veces a un veneno le da El mal necesario Ya no puedo necesitarlo El mal necesario Ya no puedo necesitarlo Dice que me atrapa, veneno que no mata Sabes que no puedo evitarlo Y ahora tengo que aceptarlo Todo lo intenté, creo que sabes Cayó una trampa mortal Y ahora tengo que aceptarlo El mal necesario Ya no puedo necesitarlo 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 No puedo necesitarlo